¿Qué es el Gril Colombia? Yo recuerdo, mi papá después del Gril Colombia, bueno, en esa época se manejaba mucho que los músicos trabajaban de noche en los grills y de día trabajaban en las emisoras, hacían los programas de radio, normalmente todas las emisoras. A ver, Nuevo Mundo tenía un programa, después se volvió un programa de humor. ¿La Hora Phillips? La Hora Phillips, sí. Con Jorge Antonio Vega. Exactamente. También en la emisora Radio Continental, que quedaba en la 19.5, también se usaban, se acostumbraba a tener. Era un estudio un poquito más, como medio, medio en un toco, porque era como de una especie de, como un parqueadero con sillas y un escenario. Radio Continental. Vamos a averiguar dónde quedaba eso. También en Radio Santa Fe. Ah, esa sí. Carrera 13 con 16 o 17. Ah, estuvo ahí. Seguramente en La Hora Costeña. Sí. En La Hora Costeña. Sí. En La Hora Costeña. Meridiano en La Costa. Claro. Meridiano en La Costa. Ah, él participó ahí. ¿Con quién...? Bueno, es que... Uy, la orquesta de allá, que yo recuerde, ahí estuvieron... Orlando Fortich. Ah, Orlando Fortich. Miguelito, Miguelito, ¿cómo se llamaba? Miguelito, el que tocaba... ¿Trompeta? Trompeta. Con la gran banda que viene. Correcto. Allá están todavía algunos herederos. Ellos fueron varios hermanos. Hace días, Osvaldo Espino, el que... Trompeta que toca con Nietzsche. Yo le pide el favor a un músico, Pacho García, que son amigos de ellos, del grupo Nietzsche. Y él me envió tanto un video como unas fotografías. Y vamos a hacer más adelante algo especial de la familia Ospino, que ellos estuvieron en Cali, en Medellín, con la orquesta de Lucho del Mudez. Y bueno, también... En fin, contribuyeron a todo este movimiento de la música tropical. También estuvo en esa orquesta también estuvo Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. ¿Quién era? Ah, bueno, hablemos de Miguel Rodríguez. Compositor de... Bueno, eso es como un cumbión, un jalao. La danza de la chiva. Muchos creen que no. El arreglo lo hizo el maestro Ramón Ropain Elías. Y fue éxito todavía. Este es la danza de la chiva. ¿Él de dónde era? De L. De Costeño. ¿Era Costeño? Ah, Cartegeno. No puedo jurar. ¿Ya falleció? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, muy bien. Oigan, muy bien. Ahí vamos. Amigos, estamos haciendo remembranzas. No hay fecha absoluta porque hablar de 60 años atrás no es fácil, ¿no? Pero bueno, con base en estas fotografías, maestra Natalia, qué pena, pero entenderá que estamos haciendo cromológicamente de atrás para la gente. Claro, claro, bueno. ¿Usted qué recuerdos tiene de su señor padre? Pues, no sé, ya será de los años tal vez 60, 70, por allá. Estarían muy jóvenes. También trabajó en una emisora que tenía RCM. También un radioteatro que tenía RCM por acá en la carrera… Sí, pero en la carrera 15, como en la calle 14, algo así, cuando te llamaba… ¿Ese vio al San Jorge? Sí, era el Teatro San Jorge. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, el teatro… Bueno, esa es una zona hoy en día deprimida ahí, parece ser que lo están rehabilitando, pero en ese teatro hubo muchas presentaciones de agrupaciones de los años 40 y 50, Teatro San Jorge. Lo que pasa es que esa zona por ahí, pues, bueno, parece ser que la están construyendo y ojalá que lo rehabiliten porque eso tiene mucha historia ese teatro. Ah, entonces él tocaba ahí. ¿Y con quién sería? Bueno, es que eso… Son aquí estos músicos… Hubo mucha música en Bogotá por esos tiempos, ¿cierto? Sí. Bueno, les parece si hablamos de un… No sé, ojalá que ustedes sepan más que yo… Sí. Un músico… Él era cantante cubano, Pepe Reyes. No sé, no sé. Bueno, ¿recuerdan Altma? Qué pena. Mi papá ensayaba mucho en la casa… ¿Cuando ustedes vivían en dónde? Sí. En San Diego se llamó esa parte. Ah, San Diego, sí, 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 sí. Oh, allá ensayaban. Sí. Hubo muchos músicos ensayaban allá conmigo, Pepe. Sí. Entre otros… ¿A quién recuerdan? Entre otros así conocidos… Bueno… Mira, lo que más… Lo que más recuerdo yo del movimiento… Bueno… Normalmente, como esta era una orquesta, era una calle con muchos músicos… …de muchas orquestas diferentes… Ellos se reunían en la casa del uno y del otro… Sí. Para los 20 de julio, que hoy era el Define Nacional… Llegaban músicos de la costa de la… De la… De la… De la banda… De la Marina… De la Navajo… Y de Barranquilla, también, de la Escuela de Grumetes, que también había otra banda. Sí. Normalmente, en la casa donde nosotros vivíamos, llegaba en esa época… Oh, cantidades… Cantidades de músicos. Sí. Pero eran músicos de… Pues… Del… Del… Del Caribe colombiano… Que… Tocaban música costeña. Sí, claro. Sí. Eran… Músicos de… Las… Las bandas… De… De… La banda… De la… De la… De la Marina… Era… De bandas marciales. Sí. Estaba compuesta por músicos de… De… De ahí… De costa ajena… Que ellos, aparte de trabajar en… Sí. En la banda trabajaban en las orquestas y en los grimes y en los clubes de allá de Cartagena o Barranquilla. Ok. Bueno, retomemos. Aquí vemos una fotografía donde sale Maestro Chao Guerra. Miren. Y aquí hay unos personajes. Ustedes me van orientando, por favor. Hablemos de… Bueno, Julio Arnedo. Oh, Maestro Julio Arnedo, Dios lo tengo en su reino. Qué gran músico. Qué gran persona. Qué gran músico. Familiar de… Fillio Arnedo y de Carlos Arnedo. Sí. Ustedes tienen algo como que complementar de esta familia Arnedo. Supongo que sí. ¿Lo conocieron? Sí, los cabros lo conocieron. Eh… Julito. Principalmente a Julito, porque… Bueno, ellos vivían cerca, no vivían cerca, en la calle donde nosotros vivíamos, sino… …hacia… Santa Fe, ¿no? Creo que hacia el barrio Santa Fe. Santa Fe. Sí, sí, sí. Y… Nosotros conocimos a Sororio. Nos conocimos de niños, pero no nos saltamos porque no… …no vivíamos tan cerca. Claro, claro. Son abajo de la Caracas. Por ejemplo, los hijos de Orlando Fortiche sí fueron uña y carne con nosotros. Miren acá, amigos. Orlando Fortiche. Él… Ya falleció. ¿Él era qué? Trompeta. Trompeta. ¿De Cartagena? De Cartagena. De Cartagena. Familiar de otro trompetista que trabajó en los Caribes. Se llamaba Orlando Fortiche y creo que sí. Que dirigió la orquesta de los Caribes. Y hay uno Fortiche que todavía tiene la Big Bang en Cartagena. O sea, esa familia Fortiche, muy musical. Él tiene dos hijos. Sí, eso. Orlando. Órlandito que nosotros le llamaba Orlando. Sí, 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 sí. Y en Colo ahora. Ok. Andrés, Andrésito Fortiche. Eso, Andrés Fortiche. Eso, Andrés Fortiche. Sí. Sí. Bueno, muy bien, ustedes ahorita mencionaron… Bueno, aquí sale Julio Sánchez Vanegas. ¿Qué otro personaje aquí podemos distinguir? Bueno, aquí está Charri, no me acuerdo Charri, buen músico también saxofonista esto fue la televisión programas de televisión de televisión bueno, entonces creo que esta sería la de Pepe Reyes creo que es la de Pepe Reyes Pepe Reyes, amigos, bueno él grabó garabato grabó esos temas de que, bueno que después grabó aquí pues garabato es lo que algunos más le llaman disquechandé pero bueno, la verdad es que el ritmo es el chandé y el baile es el garabato bueno, entonces ahí hay una discusión de eso, entonces porque el maestro Peñalosa cuando grabó Te Olvide en el año 53 el 27 de diciembre del año 1953 aquí en Bogotá lo bautizó como danza de garabato así está rotulado en el disco entonces desde entonces esa es la historia que yo conozco y después le preguntaron al maestro José Barroso y él dijo no, que eso era un chandé pero yo he ido a los pueblos y yo nunca he visto que por allá chandé es otra cosa está en copa de seso octavo eso es como un chandé en cada pueblo hay unos estilos bueno, aquí estamos hablando de música tradicional de tambores pero es como para hablar un poco siempre ha habido discusión de qué es chandé y qué es garabato entonces bueno eso es una discusión el garabato que conocemos eso bueno, en fin podríamos seguir hablando de eso pero estamos refiriéndonos a estábamos hablando a de Pepe Reyes que él grabó estás delirando lo pasas delirando todo eso es un número de José Barros él era cubano creo que fue decir hace muchos años era cantante entonces ¿ustedes recuerdan algo de esos tiempos? yo recuerdo son cincuentas también el trabajo vocal en los hoteles no sé en cuál y tenía una orquesta también ¿es esta? miren miren esta fotografía amigos yo recuerdo porque alguna vez fui a la casa él vivía en el barrio La Macarena ok alguna vez fui hasta allá o sea hasta de algún mandado de mi papá y hablé con él alguna vez ok aquí en Bogotá hubo otro cubano que fue Benny Bustillo pero ese también era trompeta y tocaba la gaité salsa y esas cosas fue prácticamente quien le enseñó a muchos bogotanos aquí a bailar guaracha y mambo y huahuancoy esa música antillana cubana entonces miren acá esta fotografía circula algo para resaltar aquí vemos a este jovencito de gafas este es el maestro Eddie Martínez músico pianista que bueno él nació en Pasto pero vivió aquí en Bogotá 18 años lo vamos a entrevistar y luego partió pues para Aruba y ahí para Estados Unidos y se convirtió en la estrella del piano mundial de la salsa y del jazz latino y regresó al país y está viviendo acá entonces el hijo de Martínez Polit aquel que tuvo una orquesta famosa aquí en Bogotá entonces bueno en esta orquesta también sale creo que el maestro Julio Arnedo creo que debe estar por acá bueno tal vez véanlo aquí aquí está el Bermedal Fortiki Chara ok entonces miren amigos esta es una una orquesta tipo jazz band porque bueno no sé seguramente tocaban en los grandes clubes por ahí que en el golf club en el jockey club en todos esos clubes de la alta alcurnia bogotana